¿Qué tal amigas, amigos de Circuito Tenis? Estamos en el cierre de esta jornada, americano Hoy Houston en la categoría segunda Tuvo campeón a Jürgen Hillman Que hoy estuvo impecable Muy prolijo, tuviste Tres 6-1s, ¿no? 6-1, 6-1, 6-2 6-2, bueno, terminó 6-2, ya te contaba que era 6-1 Bueno, bien Vamos todavía Morandini, ¿cómo dijiste? 2-1 ya te están Vamos todavía, bueno, bien Primero, gracias por hacer rápido con Morandini Que es un montón, ya es importante Gracias, Mati Se va, Mati Y segundo, bueno, felicitarte porque has hecho un tornazo Lindo juego, buenos variantes, buenos likes Que complicó más de uno acá Que no le gusta, que le cambien los ritmos de la pelota Pero hace bien, hace bien Es interesante que lo puedas proponer ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo te fue todos los partidos? Decime No, bien, bien, me sentí cómodo No jugué hace 6 años Así que era volver después de tanto tiempo Y de a poquito Primero un poco más tenso Y después me fui soltando Y la verdad muy lindo Me gustó Muy lindo el club, la organización Y la verdad que muy contento Bueno, gracias a vos por esa opción de jugar De pasarte a la bien Divertirte Encima en compañía de la familia Que te bancó Ahí de principio a fin Y bueno, ¿a quién se lo dedicamos? No, mi familia Mi familia que me vino a ver No me viven hace un montón Así que bueno, feliz Feliz por volver Y que ellos me hayan venido a ver Grata victoria Bueno, muchas gracias Esperemos que puedas seguir ganando Y que nos sigas acompañando Vamos Gracias a ustedes Suerte Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes